M.K. en la casa Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita, ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita Y para, ponte flojita que este ritmo excita para la colita Y para, levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita Y para, ponte flojita que este ritmo excita para la colita No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Yo que soy de Jamaica Yo que soy de Jamaica Yo que me siento loquísimo Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Eso se llama te de campana Quedijay Enseñale cómo se hace Más de que se hace ¡Gracias!